La capacitación emocional para la familia es el nombre de mi nuevo libro y es el tema que se me ocurrió apenas terminé el libro anterior. Me quedó como materia pendiente esto de ayudar a los papás y acompañarlos en este proceso de que entiendan lo que le pasa a sus hijos y desde ese lugar los delimitan. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando un chico está cómodo con su lado oscuro, con su sombra, en palabras de Jung, tiene más energía disponible, sabe lo que le pasa, tiene la autoestima más alta porque es amigo de sus celos, es amigo de su egoísmo, es amigo de su codicia y por otro lado se siente muy cómodo porque sabe que papá y mamá van a decir, ok, ya lo que sentís, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer y otras que no se pueden decir. Es decir, esta capacitación emocional primero vamos a tener que hacerla con nosotros mismos porque si yo no estoy cómoda con mis emociones oscuras, ¿cómo voy a hacer para que mis hijos estén cómodos con ellas? Con lo cual es un trabajo doble, primero de los adultos y después de los chicos. Y cuando terminemos de leerlo probablemente nos demos cuenta de que la capacitación emocional nos va a servir para nuestros amigos, en nuestro trabajo, en todos los ámbitos, incluso en relaciones entre adultos, porque qué lindo es cuando el otro que me escucha primero entiende lo que me pasa, se pone en mi lugar, camina en unas leguas, en mis zapatos y recién después empieza a hablar, a comentar, a decir lo que no está de acuerdo, lo que no le parece. Comprender no quiere decir no poner límites, en realidad es todo lo contrario. Cuando comprendemos estamos con mucha más espalda para sostener las razones por las cuales les defendemos que se tienen que bañar ahora, o que se tienen que acostar temprano, o que no pueden ver tantos burritos en la computadora. Y esto no solo nos ayuda a nosotros a saber lo que queremos, sino que los chicos también se dan cuenta de que a pesar de que comprendemos lo que les pasa, igual los delimitamos. No significa que nuestros niñitos van a ser más fáciles. En realidad probablemente sean más difíciles, porque van a saber lo que quieren, van a defender mejor sus ideas, pero a pesar de que esto hoy, cuando son chicos nos da trabajo, qué bueno es pensar que ponemos en el mundo hijos que van a poder hacer esto en el mundo cuando crezcan. En sus trabajos, en sus familias, en su pareja, con sus propios hijos. Es decir, los invito a leer Capacitación emocional para la familia, mi nuevo libro.